Bienvenidos a este espacio dedicado al medio ambiente en France 24. Alrededor de dos millones de personas en California se vieron afectadas por el mayor apagón planeado en el estado desde que se tienen registros. La compañía eléctrica más importante de este estado, Pacific Gas & Electric, se vio obligada a llevar a cabo estos cortes de energía. La razón, evitar que sus equipos causen incendios tal y como lo hicieron los dos últimos años. Los de 2018, que mataron a 86 personas, fueron los más destructivos en la historia de California. La empresa llama a estos apagones cortes eléctricos por la seguridad pública. Estamos trabajando arduamente para fortalecer nuestro sistema. Estamos aislando nuestros cables conductores para que el sistema sea más resistente y esto será un proceso que seguiremos realizando. Todos los días aprendemos cosas que harán que podamos actuar mejor en el futuro. Y esperamos que estos apagones eléctricos por la seguridad pública puedan acortarse o finalizar. Pero a estas alturas, es una medida de seguridad para proteger la seguridad de nuestros clientes y del público. Los apagones se están dando ahora porque las condiciones meteorológicas durante estos días del año son muy favorables para los incendios y para que las llamas se propaguen con facilidad. Fuertes vientos, baja humedad y una vegetación seca tras los meses de verano. Los residentes viven esta situación entre frustración y resignación. Como comunidad, es difícil lidiar con esto. Todos estamos comprando generadores y cocinando de esta manera. Usamos más energía solar. Es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos hasta que puedan encontrar una manera de instalar líneas de electricidad subterráneas que no se vean afectadas por el viento. Creo que no tienen más opciones que cortar el suministro para protegerse de cualquier responsabilidad. Pero es una inconveniencia terrible. Estoy aquí ayudando a una amiga dueña de un restaurante que necesita un generador para mantener todo su inventario refrigerado. Así que las consecuencias económicas para las pequeñas empresas son enormes. En el sur del estado es la época del año en la que los cálidos vientos de Santa Ana soplan con más fuerza. De hecho, las llamas ya obligaron a decenas de miles a huir de sus hogares y se han cobrado las primeras víctimas mortales. Estos apagones podrían convertirse en la norma en California si, como avisan los científicos, el cambio climático hace que las temperaturas sean cada año más altas. Y precisamente el cambio climático se traduce en la extinción masiva de especies. Así lo explicaba el más reciente informe de la ONU sobre biodiversidad. El principal motor de este declive es, según la ciencia, la actividad humana. Y una de las víctimas del ser humano es el rinoceronte blanco del norte, en Kenia. Solo quedan dos ejemplares en el planeta, ambas hembras. Nuestro compañero David González estuvo en el Parque Conservacionista de Olpegeta, al norte de Nairobi, donde conversó con el cuidador de Najin y Fatou sobre los esfuerzos que se están llevando a cabo para no dejar morir a una subespecie que evolucionó por millones de años. Aquí es el hogar de los últimos dos rinocerontes blancos que quedan en el planeta. Dos hembras. Sudán, un macho de 45 años de edad, murió el año pasado. La principal causa de extinción de estos animales es el hombre, las acciones del hombre. Pero aquí en Olpegeta, en Kenia, un grupo de doctores y veterinarios se han reunido para ver cómo pueden preservar esta especie. Y vamos a ver cuáles son sus esfuerzos y cómo están logrando lo imposible. En la reserva de Olpegeta, a cuatro horas de Nairobi, está un cementerio con los últimos rinocerontes machos de una especie al borde de la extinción, Sunni y Sudán. La cacería ilegal que busca su cuerno para la medicina tradicional china, las guerras y el cambio climático, acabaron con los rinocerontes blancos del norte. Estas dos hembras son los dos últimos animales de una especie que tardó más de 60 millones de años en evolucionar. Estas son las dos rinocerontes blancas del norte. Esa es Najin y Fatou. En Kenia, intentan desesperadamente salvar la especie. A través de la fecundación in vitro, hay esperanza para que el rinoceronte blanco del norte no se sume a la lista de especies extinguidas. Dos óvulos se transformaron en embriones viables en un laboratorio de Italia. Y el óvulo fue llevado a Italia, fecundado con la esperma de Sunni y otros rinocerontes machos, y dos se han convertido en embriones viables y luego serán usados en un rino del sur, que servirá de madre subrogada. El costoso proceso de fecundación necesita respaldo y dinero. Hay mucho por hacer en cuanto a financiamiento, que mucha gente ayude y financie este proyecto maravilloso. Entre más ayuda, menos posibilidad de que se extingan, lo cual sería la cosa más terrible del mundo. En Olpejeta luchan por preservar una de las cerca de un millón de especies, que por acción del hombre, están a punto de desaparecer. La Tierra ha visto ya cinco extinciones masivas en su historia, y los expertos temen que estemos al borde de la sexta. Y antes de despedirme, los invito a ver en nuestra página web france24.com las fotos ganadoras del concurso Wildlife Photographer of the Year, fotógrafo de fotos de vida salvaje del año, que es organizado cada año por el Museo de Historia Natural de Londres. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!